¿Siguen haciendo los matrimonios falsos la gente para conseguir visa, residencia? Se resulta, Domingo, que la forma más rápida de poder legalizarte en Estados Unidos es a través de casarte con un residente o un ciudadano. A pesar de que a través de los años, República Dominicana, después, óyeme bien, después de China, Filipina y México, con habitantes de más de 300 mil millones, nosotros somos primero en fraude matrimonial. ¿Por qué? Bueno, porque desde hace 40 años, una persona que se fue porque la casaron con el primo, con el tío, porque no tienen el mismo apellido, cree que la forma de regularizar no ha cambiado. Entonces te dicen, mira, Domingo, tú no puedes seguir en Santo Domingo pasando crujía, yo te voy a mandar, yo no tengo la mujer mía, yo te la voy a mandar. Pero los americanos son lentos, pero seguros. Se fueron dando cuenta de esa alta incidencia que teníamos en el país y las entrevistas. Yo, por ejemplo, que tengo, tú sabes, casi 40 años en este ejercicio, si las parejas no tienen hijos, no hago los casos. Y se me tienen que parecer, porque si el miocito llega muy raro, me asusto. Doctora, y todavía es interesante, todavía es un sueño para gente ir a los Estados Unidos, cuando haya tan peor que aquí. Es el único sueño, es el único. ¿Pero qué es? Lo mismo, es que el que está allá, oye, ¿qué es lo que pasa? Allá hay muchos abaratados, abatidos. Pero cuando vienen aquí, vienen con siete camisas, traen tenis para todo el mundo, y hacen el hallante, y el hallante es la representación del que se quiere dejar engañar. O tú piensas que cuando una gente viene de vacaciones, son tres maletas, y eso es al vecindario, y a todo el mundo. Y tenis. Y tenis. Y todo regalando, entonces, ¿qué es la representación de esa actitud? Progreso. Y tú viste cómo llegó Domingo, pero Domingo le trajo, hasta la muchacha que trabaja en mi casa le trajo una maleta. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta como seres humanos que nos impresionen, que nos den? Y eso no se va a acabar nunca, Domingo. Doctora, ¿a usted se le agulió recientemente por usted decir que usted jamás sería vecina de un pobre? No, yo dije de los... Yo dije, eso no fue así. Sí. Lo que pasa es que lo sacaron de contexto. ¿Qué fue lo que usted dijo? Yo dije, y hace un año, o sea que había una persona... Yo no creo eso. Había una persona muy decidida a crearme una campaña negativa a mí. ¿Qué persona era, doctora? ¿Quién era? No sé, pero la persona que publicó esto, que dijo, dice Yadira Morel, oigan cómo fue, Pamela Sue, y qué bueno que tú tocaste ese punto en un programa tan visto. Sí, porque se presume que usted es muy elitista, que usted es nariparada, que usted es muy... Bueno, y si lo fuera tengo derecho, porque es mi vida, creo yo, ¿o no? Sí, pero esta sociedad demanda humildad, sencillez. No, esta sociedad demanda lo que a mí me importa es que me demanden. Pero vamos a aclarar ese punto, porque esto es muy importante en este programa. Hace un año, fíjense el deseo de la maldad, que esa entrevista fue hace un año. Y Pamela Sue, como si tú no fueras tan relajado y fuera más serio, me dice, doctora, y la inmigración haitiana, y yo le dije, mi amor, lo que más sale en la vida es un vecino pobre. Debo de pedir excusa y reconocer que el término azaro no se correspondía con una profesional comunicadora de mi estilo, debía haber dicho, es que cuando uno tiene un vecino muy pobre, tiene que coger las consecuencias de ese vecino. Pero eso fue refiriéndome, Domingo, a ti específicamente. Fue una metáfora. No puedo, no puedo, ¿eh? Fue una metáfora. Una metáfora. Exacto. Pero tampoco utilicé una palabra como muy apropiada en la expresión. Eso lo reconozco. Pero que me digan a mí, si a nosotros no nos perjudica esa población haitiana de vecinos. No podemos ser tan hipócritas. Claro que sí. Claro que sí. Ahora mismo en un hospital embarazada no hay camas para las dominicanas. ¿Por qué? Señores, dejen esa ilusión y ese pantallismo. Todo. Aquí yo tengo dos edificios siendo construidos al lado mío. Y ahí no hay un pleado dominicano. Ah, ¿por qué? Porque es una sustitución de empleomanía basada en la falta de protección económica que se le brinde a esa gente. Pero es una realidad que tenemos que convivirla, doctora. Usted no puede asumir esa actitud así tan crítica. No, no es una realidad. Porque si Bill Clinton la defiende, y la de Clinton en Europa y todos esos países. De lejos. No soy yo para oponerme aquí. De lejos. Qué bueno es defenderla de lejos. Lo que yo siento.